un saludo tengan todos amiguitos de reten, andamos con la pampara, pan pan prendida, andamos más que vende, si, andamos tu sabes culo, andamos en fútbol, andamos hoy mi gente, celebrando, celebrando hoy mi gente, el partidazo de Cristiano Ronaldo de Santo Javier, metió golcito y así celebró sus 36 años, vamos ya con el video bueno mi gente, bienvenidos de nuevo de vuelta, señoras y señores, no para, frente al que estaba por arriba en la tabla, frente a la gran Roma, que ha jugado bastante bien hoy, que hay que decirlo, la Roma ha puesto su cosa, tuvo un errorcito ahí al final, pero bueno, los octobales no son errores, imagínate tú, eso es así y un torcito, no pasa nada, Cristiano, la primera que tuvo, la primera que tuvo, Morata le dio pase, que bien cuando Cristiano juega con Morata, se siente, que bien cuando Cristiano juega con Morata, se siente el feeling entre los dos y Pauata, pasecito atrás de Morata y Cristiano, amagó con la derecha, con la izquierda por debajo de la pierna, al defensor y la metió a la izquierda del portero, golazo, golito, bien bendecido para llegar a los 763 goles, oficial, sí, dale mío, hay una duda mi gente, la marca, marca, el periódico marca, le cuenta 764 goles, ¿por qué esto? porque señores, recuerden, marca le cuenta un gol que Cristiano Ronaldo tiró a puerta y Pepe la rozó, entonces la mayoría de la gente no le cuenta ese gol porque es gol de Pepe, así es, entonces marca se lo cuenta y no sé por qué cuenta, se lo cuenta marca y España en sí, en sí, España y marca como marca del Pichichi, entonces todas las cuentas van por ahí, la liga no se lo cuenta Cristiano, pero bueno, 763 goles mi gente, ya es absolutamente máximo goleador de la historia, pero ¿qué pasa? hoy el mundo está hablando de algo que 300 goles, 300 goles, aquí le tengo, señoras y señores, después de los 30 años, Cristiano en 326 partidos, Cristiano anotó 300 goles, Cristiano hoy llegó a sus 36 cumpleaños que fue ayer y a los 300 goles marcados después de los 30 años, en la eterna juventud, está Cristiano Ronaldo bañándose en la fuente como pusieron la gente de 4-3, Cristiano Ronaldo anotó su gol 16 en la liga, líder en solitario del capo cañonier está en la tabla de goleadores, está así, la tabla de goleadores está así, Cristiano Ronaldo 16 goles, Romelu Lukaku 14 goles, Siri Móvile 13 y Zlatan 12, junto a Luis Muriel 12, ya para abajo, ya Andrea Benotti, Joao Pedro y Lautaro Martínez, Cristiano está dominando 16 goles, ahora tú te preguntas, ¿cuánto les falta para llegar a la bota de oro? pues bueno, si la bota de oro vayan así, vayan a arielipillo.com, ahí están todos los datos bien actualizados, pon arielipillo.com en la pestaña bota de oro, le dan clic y ahí le sale la bota de oro bien actualizada ¿Cómo está la bota de oro hoy mi gente? La bota de oro está Robert Lewandowski con 24 goles y tiene 48 puntos después le sigue Cristiano Ronaldo, 16 goles y 32 puntos, empatado con Andrés Silva de la Bundesliga, 16 goles y 32 puntos Kylian Mbappé le sigue atrás con 15 goles y 30 puntos, después le sigue Mosalaco con 15 goles también, 30 puntos Luis Suárez que tiene 14, Romelu Lukaku 14, Wood también tiene 14 de la Bundesliga y Eli Haaland también tiene 14 y al final termina sin inmóviles en el lugar número 10 con 13 goles estos son nada más de las 5 top ligas, porque yo no cuento las otras ligas, porque al final toda esta gente le pasan a los tamacos esto que hay ahora en el segundo, tercer lugar, que hay mucha gente que tiene 40 y pico puntos son ligas estas que cuentan 1.5 goles, entonces esta gente con 3 partidos más le pasa y así está la bota de oro, así está la tabla de los máximos goleadores de la historia también en arielipillo.com lo tienen, perfecto, bien bonito ranking de los partidos oficiales solamente, Cristiano Ronaldo 7-63, ya todo el mundo lo sabe por arriba está todo el mundo, está Vican, está Pelé, está Romario, Lionel, Messi ¿a cuántos goles Cristiano está de Messi? Messi está a 42 goles de Cristiano Ronaldo señores 42 goles, es decir, a una temporada y un poquito más, si Cristiano deja de jugar hoy Messi tiene una temporada y un poquito más para empatar a Don Cristiano Ronaldo dos Santos a Beiro, ahora vamos para las estadísticas de solamente Cristiano Ronaldo que tiene su pestaña aquí en arielipillo, los goles totales de Cristiano Ronaldo tiene 763 en total y tiene 64 goles no oficiales, lo que suma 827 goles no oficiales y las 266 asistencias contadas estos son datos verídicos, mi gente, contrarrecontratadísimos, ahora vamos a ver cómo está reaccionando el mundo del fútbol, vamos a entrar entonces en materia, así ha celebrado el mundo entero el gol de Cristiano, la Juventus poniéndola así, tenía que ser y celebrar en su cumpleaños lo tiene aquí la Juventus, era justo celebrarla en su cumpleaños con el... ¡Sí! Bien bendecido, bien bendecido, yo hablo fútbol, dice recibe el balón en el semicírculo del área grande, recesiona con la derecha y acto seguido dispara cruzado con la subda palo contrario del arquero, lo ves y crees que el fútbol es fácil Saludos para Dadito Valdés, saludate mi hermano, ahí abajo está 4-3-3 a una pequeña carrera para el título, está pegadito la Juventus, ahora hablamos de la tabla de la Juventus, cuánto le queda, berre fútbol marcando 300 goles desde que cumplió 30 años ahí con vinos y cosas como que añejo y mientras más añejo mejor esta imagen está bonita cantidad, Cristiano Ronaldo mi hermano, 1-0 en la fuente de la eterna juventud, bien bendecido es la que usas para más añe, Portugal diciendo 300 goles desde que cumplió 30 años, increíble loco, increíble lo de ese chamaco Marca dice Cristiano, hoy subió 744, ya lo expliqué ya que es porque le cuentan el gol de Pepe, que al final eso fue de Pepe la rozó Pepe y el gol de Pepe el Internacional Champion Cup dice lo mismo, celebrando el cumpleaños la semana cumpleañera, berre fútbol aquí tiene 463 goles en 718 partidos, papá, ante los 30, mira todo ese recorrido a partir de los 19, 20 años que Cristiano entró en la élite metió 463 goles en 718 partidos y ahora tú le vas para allá, 300 goles, 326 partidos como si estuviera rejuveneciéndose, este chamaco estuviera metiendo más goles de lo normal con 300, con 30 años, con 36 años acabo de cumplir el primer gol de Cristiano Ronaldo con 36 años después de la Champions League, primer gol, lo mismo que está diciendo primer gol de Cristiano Ronaldo con 36 años este chamaco todos los días, todos los días la biblia del fútbol dice Cristiano Ronaldo lo mismo, desde que cumplió 30 300 goles en 326 partidos fuera de juego, la Juventus sigue escalando Cristiano Ronaldo notó su gol 16 la campaña de triunfo 2-0 contra la Juventus se pone a 5 puntos del Inter con un partido menos ahora va para la tabla, 37 manda la carrera del Capo Cañonieri y ahora vamos para la tabla, así está la tabla el Inter con un partido más 21 partidos, 47 puntos el Milan de segundo, con un partido menos ahora que lo va a jugar mañana 46 puntos, que seguro le pasa y la Juventus con un partido menos que los dos 42 puntos ya se le pasó para arriba a la Roma era un partido importante para la Juventus que Cristiano tuvo una buena que la metió al palo y entró él mismo pensó, vio que entró y por eso fue la imagen cómica del partido donde Cristiano le dice, oye, déjame ver el reloj y el árbitro se ríe después de esa camarilla cuando pasa el tiempo o sea que no pueden ser bien con Cristiano ni por su cumpleaños pero bueno la vida es así y buen partido de Cristiano en resumen y en total buen buen partido Cristiano corriendo para allá no defendió tanto como en otros partidos va a ser que el vídeo le está diciendo no defiendas más no defiendas más que te me cansa y bueno cerrando la historia Cristiano Ronaldo ya tiene 36 años ya marcó su primer golito ya está de nuevo arriba del lío celebró por un momentico con Georgina y Sacanplum de nuevo para arriba del lío para arriba de la Serie A ¿qué le viene a Cristiano ahora? pues le vienen estos juegos uy, se calienta se calienta a ver a la Juventus le viene ahora el Inter de Milan en semifinales en Copa a la Huerta después le viene el Napoli el sábado y después le viene la UEFA Champions League 17 caballeros ya está la UEFA Champions League se viene un video de la UEFA Champions League en este canal vamos a cubrir toda la UEFA Champions League partido tras partido partido tras partido aunque sea el Porto contra no sé quién puede ser bien el calendario así está Inter de Milan el próximo martes 9 de febrero un día después de mi cumpleaños 13 de febrero contra el Napoli y después viene la UEFA Champions League con el Porto en casa del Porto este partido hay que jugarlo a muerte a muerte Cristiano este partido es el principal de la película aquí ya la semifinal la tiene media encarrilada y el Napoli hay que meterle al Napoli para escalar en la Serie A todavía señoras y señores un video del bicho ya metiendo 300 goles un video del bicho acelerando su gol su número su número 1 con 36 años a empezar la cuenta déjame ahí abajo cuántos goles cree que meterá Cristiano con 36 años déjamelo ahí abajo de aquí a febrero del 2021 22 me dice cuántos goles tú crees que meterá 30 35 40 50 un año entero para Cristiano Ronaldo bueno espero que les haya gustado el video mi gente después se viene el partido del Madrid voy a ver si le hago le voy a dejar las reacciones del partido del Madrid en el otro canal después se lo edito más tarde se lo subo y dígame si quieren las reacciones del partido de la Juventus en este me lo dice ahí abajo también espero que les haya gustado el video mi gente recuerde siempre suscribirte darle like rompe la campana rompe la campana mi hermano siempre la rompe siempre la rompe y ahí abajo hay un link con la página web para que puedas verificar todos estos ratitos que te dije en este partido ahí abajo hay un link también con la membresía del canal a este miembro del canal para que puedas ver los beneficios para que puedas entrar en el grupo privado que tenemos en Facebook y ahí verás los partidos completos internos de la Juve mi gente siempre están bendecidos siempre es un abrazo automático y boom bye bye desecrando por Torino parezco del monasterio sé que te caes la sensación que lo guarde como un misterio prestandome toda la atención si te refiero es tan pequeña el criterio el respeto siempre me enseñaron desde primero de cuando era afeta porque mi público en el momento perfecto desde esto pero eso soy todo en concreto estoy repleto de la fija cínica mi amiga mística por lo que